¿Qué tal Zabandita? Bienvenidos a este su programa de todos los viernes, no mames que no la has visto. Hoy vamos a hablar de una película, Rory, que me emociona en demasiado. Luego la gente me regaña y me dice, no digas en demasía, está mal dicho. En demasia. En demasia. ¿Es en demasia? No, no, no sé. Oye, confunde a la gente, Rory. Bueno, digo, también que transabandita está mal dicho, pero el lenguaje es mutable, carnales, eso se ha sabido desde siempre, entonces ustedes no se claven. Bueno, hoy vamos a hablar de, no solamente de una película que emociona mucho, sino de un cine que me gusta también muchísimo, que es el cine español. Porque luego sí están ustedes chingando así de, ah, piche tío, nada más puro cine gringo y la mamada. Bueno, disculpen ustedes. También luego me critican mucho porque me estoy haciendo así la nariz, pero es como un tic que tengo, Rory. Pues sí, pasa. ¿Cada que haga así? Shot. Shot. No, pues es que no sé, no sé. Es que todo critican, Rory. Todo les molesta, güey. Esa ya es una intervención para los fans. Sí, no, o sea, ya, a ver, este video, la neta, es para decirles que ya le bajen de huevos, joven. No, 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 todo. Todo, que, 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 que si a Tato, que si a no sé quién, que si, bueno, en todo les molesta, o sea, es que te digo que les das tantita voz y gritan. Así es, esa es la frase. Póngale en una playera, Tío Robert 2020, les das tantita voz y gritan. Bueno, este, no, saben que se les quiere y sé que lo hacen por, pues, ayudar al, al producto, al proyecto y que todo quede mejor. Pero también se les cumple. Se les cumple, también se les cumple. Tato dos veces. Y a todos esos que tienen hate, esto es para ustedes, miren. Fondo. Fondo, 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 fondo. No, tranquilos, este, van a decir otra vez que estoy bien amable. No, 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 bueno, una disculpa si de repente les pongo, les pone nervios que me esté agarrando la nariz. Es un, es un tic, no me estoy sacando los mocos, es solamente un pinche tic que tengo una puta maña. Bueno, pero vamos a hablar del cine español, del cine español y de una película de género que a mí me gusta muchísimo, de un director que también me parece sumamente interesante, aunque creo que no ha despuntado como debe de despuntar. Es una promesa de hace más de una década que todo el mundo dice, no, es que este güey la va a reventar, la va a reventar, la va a reventar. No la ha reventado, pero ha tenido puntos bastante altos. Me refiero a Nacho Vigalondo, cineasta español que la verdad es bastante divertido y creo que su obra más lograda es esta que vamos a discutir el próximo lunes y que espero que ustedes puedan ver este fin de semana. ¿Qué onda, fans? Hoy, el tío Robert nos trae Los Cronocrímenes. Es una película española del 2007, dirigida y escrita por Nacho Vigalondo. Es un thriller de ciencia ficción. Fue nominada a Mejor Director en los Premios Goya. Es una película que tienes que ver. ¿Por qué? Porque sí, véanla. ¿Alguna vez estrenada en las carteleras de México donde dio un semanazo espectacular y tuvieron a bien ponerle el ridículo nombre de Rewind? ¿Por qué, Rory? Porque unos años antes había causado mucha sensación a una película española que se llamaba Rec. Todos la vimos, está bastante buena. Es bastante divertida, la 1 es bastante divertida. Todavía la 2 tiene sus momentos, ya la 3 ya no me atreví. No por miedo, sino por hueva. Pero la 1, bastante bien. Entonces, como se llamaba Rec, las distribuidoras aquí en México piensan que los mexicanos son pendejos y hasta le pusieron Rewind. Es que así son, Rory. ¿Sabes qué pasó con una película de Larry Clark? Larry Clark se hizo muy famoso con una película llamada Kids. Y después, dos películas después, volvieron a extraer una película de Larry Clark en cartelera y los hijos de puta de los distribuidores le pusieron Kids 2. Y no tenían nada que ver, cabrón. Solamente era el mismo director. Y le pusieron Kids 2. Y en realidad se llamaba Otro Día en el Paraíso, en Orden y en Paradise, pero dije, nah, ponle Kids 2. Y mucha gente cayó y la fue a ver, aunque la temática era un tanto similar porque a Larry Clark le encanta hacer películas sobre adolescentes que para él están bastante potables, porque él es gay y le encantan los chavitos, pues no eran ondas. Bueno, la cuestión es que le pusieron a Rick, le pusieron Rewind, pero afortunadamente ha ido recuperando terreno con su nombre original, que es Los Cronocrímenes. En España causó bastante expectación y gustó muchísimo. Fue una película que incluso ganó diversos premios en varios festivales fantásticos, porque no sé si tú sepas, Rory, pero conforme han pasado los años, se han creado festivales ya de género muy específicos. Quizás el más famoso es el Festival de Cine de Sidges, donde se supone que solamente se estrenan películas fantásticas, o sea, de género fantástico o de terror. Está el de Austin, Texas, está el de Bélgica, que ahorita no me acuerdo exactamente de qué ciudad es. No es Brujas, es... ¿Dime la otra ciudad de Bélgica, Rory? No tienes ni puta idea, obviamente no. Lo pregunté sabiendo que no me ibas a poder responder, pero bueno. Ah, el de Fantas... El de Fantoporto. Macabro. Pues el Macabro es un festivalito ahí, muy pequeñito, pero es sobre cine de género. Bueno, ganó muchos premios la película. La película, sobre todo ahorita, que está muy de moda con el éxito que tuvo la serie alemana Dark. ¿Es alemana, verdad, Rory? Sí, es alemana. Es tratado sobre viajes en el tiempo y la verdad es bastante, bastante interesante. Una película de género que espero sepan y quieran disfrutar. A mí la verdad se me hace sumamente entretenida, sumamente divertida. Y es una película pequeñita, ¿eh? O sea, realmente no costó mucho dinero, costó poquito dinero. Y el trabajo y lo padre de esta película se lo debe principalmente al guión. Un guión muy creativo de una de las personas en el cine más creativas que conozco, que es Nacho Vigalondo. ¿Quién es Nacho Vigalondo? Nacho Vigalondo se hizo muy famoso en España. Hay dos casos muy curiosos de gente que se hizo famosa, de directores que se hicieron famosos en España a partir de sus pequeños productos en Internet y que hoy son muy reconocidos. Uno fue el señor Nacho Vigalondo con sus cortos. Busquen los cortos de Nacho Vigalondo, son divertidísimos. Pero hay uno en particular, hay uno en particular que es tan maravilloso, tan divertido, tan excepcional, tan original, que incluso pensé, Rodri, hacer el no mames que no lo he visto solamente sobre ese cortito. Pero dije, no, la gente va a decir, ah, pinche huevoda. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo sobre los dos. El corto se llama 7.35 de la mañana y créanmelo, no les quiero decir nada, no quiero spoilearles nada porque es un cortito, pero véanlo, banda. 7.35 de la mañana, espero que otra vez un ángel caritativo pueda ponerle ese link o corrérselos. Luego ahí en Telegram, en el grupo de Telegram se ayudan muchísimo. Entonces espero que ahí lo puedan ver. De verdad no tienen ni idea lo divertido y lo chingón que está. 7.35 de la mañana. Un corto que incluso logró una nominación al Oscar, Rodri. Y muy divertido, pero casi todos los cortos de Nacho Vigalondo son muy divertidos. A partir del éxito de sus cortitos, pues se decidió apostarle al director y hizo esta, su primer película, su ópera prima, Los Cronocrímenes, que yo estoy seguro que podrán disfrutar y que les gustará muchísimo. Vamos a verla y comentarla la siguiente semana porque aparte es muy interesante hablar del cine español, un cine que en su momento estuvo más de la chingada de lo que ha estado jamás el cine mexicano. En los ochentas el cine español estaba prácticamente inexistente. Sin embargo, empezaron a salir y a trabajar y hoy por hoy, a pesar de ser un país del tamaño de Chihuahua, tienen una producción cinematográfica que la verdad hace que la mexicana se avergüence porque teniendo muchísimos más apoyos y muchísimo más territorio, muchísimos más habitantes, muchísimo más... ¿Cultura? Bueno, podremos decir, no sé si cultura, Rory, pero sobre todo teniendo más personas en taquilla, o sea, porque en México se ve muchísimo, muchísimo cine, pues los españoles sí lo lograron y los mexicanos nomás no lo han podido conseguir. Y creo que justo el secreto es precisamente por esto, por el cine de género. Porque mientras aquí en México se trabaja el cine desde una... ¿Cómo decirlo? Desde una manera muy pedante. Es decir, todo mundo quiere ser el nuevo Bergman o... No, ni siquiera Hitchcock, porque Hitchcock era un tanto mainstream. O sea, quieren hacer un cine de alto pedorraje. Los españoles dijeron, no, vamos a hacer las dos cosas, pero también vamos a meternos mucho con el cine de género. Y el cine de género es el que hizo que la producción española pudiera recaudar dinero y hacer una industria sólida. Aquí, por ejemplo, en México, el cine de género es en un 95% basura. O sea, el cine de terror que se intenta hacer, las comedias que se intentan hacer, el cine de... el cine fantástico, o sea, tampoco ha entregado varias cosas y los españoles lo han sabido hacer bien con gente como Alex de la Iglesia, como Santiago Segura, Almodóvar, que de repente puede estar por ahí, o sea, no es un cineasta pues alejado de lo pop, ¿sabes? Javier Fés era el otro director que quería mencionar porque él hacía pequeños cortitos en internet, a partir de eso logró cierto reconocimiento y después hizo una película que a mí me mama que se llama El milagro de Petinto y hizo varias cosas más tremendamente importantes, la película de Mortadelo y Filemón, varias cosas, pero los españoles, o sea, no les da miedo aventurarse a hacer cine de género, cine fantástico, cine cómico, cine de terror y Nacho Vigalondo es un gran ejemplo de ello, o sea, España es justo el país que nos trajo Wreck, que nos ha traído varias películas de terror importantes, que tiene La Casa de Papel, que sería este género de robos, de ladrones y que la verdad han estado sacando cosas muy, muy, muy interesantes, pero aquí en México está tan dividido el panorama entre los que hacen cine comercial y los que hacen cine de arte y allá en España, créanme, es mínima esa diferencia, o sea, tratan al cine por igual aunque sea un cine de género y gracias a eso salen películas como esta que les recomiendo que vean que es Los cronocrímenes. Bueno banda, nos vemos aquí el lunes para comentar Los cronocrímenes y espero que puedan verla, seguramente estará por ahí Rorri, no necesitan buscar ya una película con subtítulos dado que es en español, gracias a nuestros padres españoles que vieron a conquistarnos y nos heredaron su idioma Rorri, porque si no este programa sería en náhuatl, en náhuatl que sería nomamustl que no la verbetl vistotl, entonces es otra cosa. Bueno, nos vemos el siguiente lunes, pongo el grupo de Telegram en mi Twitter que es arroba te amo tío Robert y en mi Facebook que es tío Robert así como en mi Instagram que es arroba tío Robert guión bajo. Entonces cámara, ahí está el grupo de Telegram porque seguramente ahí los podrán pues apoyar un poquito con respecto a cómo poder ver la película luego se prestan la película Rorri, te la presto y luego me la pasas y una cosa ahí muy bonita que tienen ellos y si no pues no traten ustedes de buscarla y encontrarla. Se les quiere mucho les mando un saludo tío Robert. Cámara, nos vemos el lunes.